Bueno, hola chavales, soy Borja News y estoy en Enemy Front. Y, joder. Esto es, esto lo tendré que sacar para PlayStation 4. Y esta es la nueva generación, es la nueva generación en ordenador. Se nota que cada vez van sacando mejores juegos. Y este es, esta hecho con CryEngine. No se cuantos desarrolladores tiene, pero... Es pejar a Areja. A veros, compañero. Sálvame. Y alguna habilidad con un arma para un escritor. Estuve en España durante un tiempo, en 1938. Y eran amigos. ¡Vamos, Hawkins! No tenemos todo día. Bien, ha salido a España. Lamentablemente es para decir lo de la guerra civil. Pero bueno, hemos salido en algún videojuego. Bien. No se, España siempre sale mal en todos sitios. No se, eh. O sea... Me acuerdo yo, Resident Evil 4. ¿Está bien? Recuerdo eso en vuestras observaciones, esta es la tierra de mi madre, estoy consciente de eso en cada momento en que estoy aquí, eso es bueno. Que nos sacan un juego de la Segunda Guerra Mundial, o la Primera, bueno, da igual que hace mucho tiempo que nos sacan un juego de las guerras de pasar. No, 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 no. Claro no, 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 no. No sé si hacer un let's play, a lo mejor lo hago eh, hace ya mucho tiempo que no hago un let's play y este juego al no ser muy mundialmente conocido pues podré dejaros Se conoce que no son amigos eh, yo pensaba, madre mía tío Dios santo tío, o sea, ¿otro? Mira lo que le hago a los alemanuchos como tú gilipollas ¿Qué es eso? ¡Yo necesito munición! quieto torito quieto estoy aprendiendo todavía los controles no puedo salir por la calle tengo que bajar vamos a dar más nazis ponemos pistola siempre siempre no 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 Hijo de p..." m no ¿Sabes a Kozera? Conocí a él, por supuesto. Él fue creado en la orfanía de París. Ahora voy con Dios, todos ustedes. Parece que ya este capítulo se va acabando. Espero, la verdad. Gracias. Pues bueno señores, hemos terminado la primera misión. Y bueno, ha sido un let's play cortito. Pero intenso, como habéis visto, los nazis morirán. Es decir, no morirán, pero sí, coño, tienen que morir, no te jode. Acabaron perdiendo, no vamos a joder la historia. Por lo cual, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Y ya, el próximo capítulo... ¡No, no, 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 no! ¡Mierda! Y el próximo capítulo, continuamos aquí mismo. ¡No, no, 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 no! No, 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 están viniendo, están viniendo muchos. Voy a terminar esto y ahora paro de grabar. Vale. Ahora sí, en serio chicos. Espero que os haya gustado. Comentad, por favor, si os ha gustado el vídeo y queréis más. Igualmente grabad unas cuantas partes, o sea que comeroslo. A no ser que, bueno, si comentáis que no os gusta nada, 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 pues... No, no... No lo publicaré ni lo renderizaré, pero lo tendré grabado ahí para que esté. Pues nada chicos, adiós.